Eres un amor que nunca olvidaré Dentro de mi pecho vivo escondido Muerto de aquí que tú bien lo sabes Que yo jamás, jamás, jamás me olvidaré Recuerdo yo aquellos días tan felices En pleno carnaval Recuerdo yo aquellos bailes tan hermosos En el viejo nacional Es por eso que viven en mi mente Los recuerdos que nunca olvidaré Y que glorioso te recuerdo Y jamás yo te olvidaré Puerto Iquiqueño Yo te recuerdo Cuando en Cabancha Enterrábamos el carnaval Tantos amigos Yo los recuerdo Cuando en las noches Cuando en las noches bailábamos en el Changái Recuerdo yo aquellos días tan felices En pleno carnaval En pleno carnaval Recuerdo yo aquellos bailes tan hermosos En el teatro nacional Es por eso que viven en mi mente Los recuerdos que nunca olvidaré Los recuerdos que nunca olvidaré Y que glorioso te recuerdo Y jamás yo te olvidaré En pleno carnaval En pleno carnaval En pleno carnaval En pleno carnaval En pleno carnaval